Entonces, están contemplados los servicios, lo que a lo mejor, y hubo la duda, es que no estaban en este momento para arrancar. Hubo la reunión de trabajo con las áreas técnicas, las que saben cómo hacerlo, y ya se llegó a números, a lo que estamos viendo, lo que cuesta meter el servicio a esta sección, a esta área de tierra en Aguaruto. Estamos hablando de números más o menos de 90 millones de pesos, lo que cuesta meter, en el cual, a través de Conagua, entra el 50% y el otro 50% se divide entre lo que tendrá que hacer trabajos el Estado, el municipio y los desarrolladores. Entonces, eso ya está solucionado. Yo creo que es cuestión de días donde la constructora arranque otra vez con toda la fuerza y tratar de recuperar los tiempos. Gracias.